Buenos días, qué gusto saludarnos con toda la información del tiempo. Vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. 18 grados en el centro de la ciudad, 92% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite. Tenemos ingreso a humedad desde el Pacífico Oeste, estará ocasionando lluvias en el occidente del país. También en el centro, oriente y sur, estas pueden ser bastante fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas para que tomen precauciones. Pero en el norte, un sistema de alta presión permite el tiempo bastante estable. Cielo despejado, baja posibilidad de lluvia y sí las temperaturas cálidas por la tarde. Vemos en Chihuahua, subió a los 37, Hermosillos esperó una máxima de hasta 43. En Monterrey, una máxima de 36, amaneciendo con 25 y 28 para Zacatecas. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo parcialmente nublado. Debido a esta humedad que ingresa del Pacífico, trae las posibilidades altas de que llueva aquí en la ciudad de Guadalajara nuevamente y casi todo el estado, vemos para Colotlán. Esta tarde, una temperatura máxima que se queda entre los 25 y los 26, con lo mínimo de 15 para el día mañana. Y para el resto del estado, tenemos lluvia a lo largo de la tarde y noche en Lagos de Moreno. La temperatura se registra de 28, Ciudad Guzmán 26, Puerto Vallarta 32. Y aquí en la ciudad de Guadalajara, esta tarde, la temperatura máxima llega a los 29, con un cielo parcialmente nublado. Al anochecer, la temperatura desciende a los 22. Y los próximos días, estaremos amaneciendo con 16 y 18 grados. Quédense con nosotros que hay más información aquí en las Noticias GDL.